Este fin de semana nuestras fuerzas militares y de policía inician el plan democracia que se desarrollará a lo largo del próximo año. Se celebrarán dos jornadas electorales en las cuales estarán dispuestos 60 mil hombres de nuestra fuerza pública dispuestos a cuidar y a vigilar más de 19 mil 991 mesas proyectadas en 6 mil 58 puestos de votación. También estará nuestra fuerza pública dispuesta en todos los municipios de Colombia con ese grupo dedicado de hombres y mujeres de la fuerza pública para garantizar que los colombianos y en especial los jóvenes en la primera elección de los consejos municipales de juventud puedan salir a ejercer su voto. Por supuesto se mantendrán todas las estructuras de apoyo en las vías de Colombia, se garantizará el trabajo conjunto con alcaldes, con gobernadores, con la registraduría nacional de la nación y todos estos dispositivos estarán en permanente seguimiento desde un puesto de mando unificado nacional. Queremos invitar a todos los ciudadanos que pueden participar de estas jornadas electorales a que lo hagan, a que ejerzan su derecho al voto, pero especialmente a los jóvenes. Aquí tendrán ustedes a 60 mil jóvenes cuidando a los otros jóvenes. Los policías y soldados son jóvenes que este fin de semana también les garantizarán a los jóvenes de Colombia que puedan ejercer por primera vez su derecho a elegir a sus representantes en los consejos municipales de juventud. Queremos finalmente invitar a toda la ciudadanía que ante cualquier denuncia o sospecha de algún tipo de fraude electoral puedan llamar a los números 147 o 123 para hacer la respectiva denuncia. General Navarro, el dispositivo de la Fuerza Militaria. Señor Ministro, muchas gracias. Señor Ministro, de acuerdo a instrucciones suyas dentro del Plan Democracia, hemos cumplido todas las etapas. Hemos cumplido todas las etapas de planeamiento en coordinación estrecha con alcaldías, con gobernaciones y a nivel nacional. Hemos hecho todo el seguimiento, hemos determinado los puntos y los puestos de votación y ya en este momento están desplegados 35 mil hombres de las Fuerzas Militares con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea, de Ejército, elementos fluviales de la Armada Nacional y también de la Aviación Naval Dispuesta. Eso de manera directa y en estrecha coordinación con nuestra Policía Nacional para los puntos de votación. Pero las operaciones en ninguna parte del país se verán debilitadas porque seguiremos con todo el dispositivo, protegiendo infraestructura crítica, protegiendo las vías, acompañando la seguridad en los cascos urbanos, operaciones contra el narcotráfico y contra los grupos armados organizados. El despliegue es total y la disponibilidad absoluta de todas las Fuerzas Militares, señor ministro. General Vargas, director general de la Policía Nacional. Señor ministro, como lo acaba de indicar Mijal Navarro, para el total de 60 mil miembros de la Fuerza Pública que van a estar prestando la seguridad en este evento de la democracia a nuestros jóvenes en el país, estarán dispuestos 25 mil policías a lo largo y ancho de todo el territorio para cubrir casi estas 20 mil mesas. La Policía Nacional entra en alistamiento de primer grado desde el sábado. Se instalará el puesto de mando unificado en la dirección general de la policía desde mañana a primera hora, señor ministro. Todos los generales, comandantes de unidad han realizado consejos de seguridad, reuniones de seguridad con alcaldes, gobernadores. Se han hecho reuniones con las registradurías en los municipios, las registradurías departamentales, en el ánimo de poder resolver cualquier inquietud que en seguridad necesiten los registradores. El traslado de las urnas, los testigos electorales, jurados. Este es el primer evento del Plan Democracia y se ha cubierto a partir del Centro Integrado de Inteligencia y de Información Electoral. Nos hemos reunido con la Fiscalía General de la Nación para recibir las denuncias a través de la Uriel, con fiscales especializados. Y quiero aprovechar para dar las gracias al señor Fiscal General de la Nación por toda la coordinación que hemos realizado con el Cuerpo Técnico de Investigación y, reitero, con los fiscales delegados. Soy ministro con el Consejo Nacional Electoral, siguiendo las instrucciones que en términos de seguridad para estos eventos se despliegan precisamente desde ese órgano y poderlas transmitir a todo el país en una perfecta coordinación, como lo dice Miján Navarro, con las fuerzas militares. Todas las informaciones para anticipar cualquier hecho de violencia se tienen ya en los departamentos, en las metropolitanas. Lo único que esperamos los policías de Colombia es que sea una fiesta de la democracia. E invitamos a todos los jóvenes de Colombia, las garantías de seguridad por parte de las fuerzas militares y de la policía están ya dadas. E invitamos a todos los jóvenes de Colombia, señor ministro, como usted lo hace, pero los policías quieren hacerlo, a que se manifiesten libre, democráticamente, a través del voto en este evento electoral de primer orden y de tanta importancia para el país, señor ministro. Este fin de semana toda la fuerza pública, todos los soldados y policías de Colombia estarán en defensa y garantizando la democracia, particularmente para los jóvenes de Colombia.